Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida Eres tú Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Rey de reyes Admirable Tú eres el principio Y origín Y soberano Y sublime Eres nuestro salvador Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Damos honor a ti Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Como tú Rey de reyes Admirable Eres el principio Y fin Soberano Y sublime Eres nuestro salvador Damos honor a ti Damos honor a ti Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu corazón Y deja que tu corazón le devolta Todo el amor Toda la honra Es para ti Es para ti Rey de reyes Rey de reyes Amor a ti Rey de reyes Rey de reyes Admirable Admirable Eres el principio Y fin Soberano Y sublime Eres nuestro salvador Rey de reyes Admirable Eres el principio Y fin Soberano Y sublime Y sublime Es nuestro salvador Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Porque no hay otro Dios Como tú Está diciendo bien fuerte Porque no hay otro Dios Como tú Porque no hay otro Dios Como tú Porque no hay otro Dios Como tú, como tú Me haré como tú Porque no hay otro Dios Como tú Porque no hay otro Dios Como tú No hay otro Dios Como tú Bien fuerte el aplauso al único digno Hola, ¿cómo estás? Sé que estás al tanto De todo lo que está pasando en el mundo Mi oración es que estés seguro Que estás bien acompañado Y que su presencia Siempre irá contigo Eres el padre que cuida a los suyos Tú nunca pierdes de vista a ninguno El que no falta en momentos tan duros Tú ves individuos pero amas al mundo Me libras de todo peligro oculto No tengo miedo al terror nocturno Sé que puedo echar todo el miedo en tus hombros La muerte no nos toca porque estás con nosotros Ni das de tu paz ahora en mi alma no teme Vivo a la sombra del que todo lo puede En brazos me envuelves Tus planes me cubren Somos tus hijos que todo se escuche Solo un camino y se llama Cristo Creo por fe aunque nunca lo he visto De todo hay salida si tú eres quien guía Dios es real para el que ni creía A ti mi perro príncipe de paz Cordero y león que siempre puedes más Enemigos huyen delante de ti Tú vas a mi lado si detrás de mí Quien me vuelve no se dormirá Quien me pida se levantará Mi roca es la que no se moverá Un castillo que no se derrumbará Espada que corte enfermedad Escudo que no puede atravesar La plaga ni las cosas que vendrán Dios nunca falla Vivirá aferrado el poder que hay en tu nombre La sangre de Jesús nos cubre Solo un nombre ¿A dónde? España, Puerto Rico, Guajimala, China Es sufrido en la esperanza para América Latina Con tu auxilio en mi refugio Tú serás mi fuerza Tú me cubres con tu mano de pies a cabeza Tu brazo fuerte me sostiene No me suelta Mi vida es tuya, tuya No importa que venga Aunque vengan pruebas Tú no son temores En ti está mi fuerza Sana mis colores Hace lo que parece En ti está mi fe Y no me moveré No me moveré Aunque vengan pruebas Tú no son temores En ti está mi fuerza Sana mis colores Hace lo que parece En ti está mi fe Y no me moveré No me moveré Estar lejos de ti en este momento Me hace recordar que tienes un padre Mejor que todos Que nunca va a dejarte solo Y siempre te cubrirá con su mano Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso Que yo he vivido Que después de malgastar Lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné aquel que me perdonó La vida Humillé al que curó Toda mi herida Y en mi oída Coseché lo que merecía Y desvanecí de mi dolor En algún momento En algún momento Me encontró Y he despertado en el redil No sé cómo No sé cómo Entre algodones De que hayan vuelto Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Y hoy soy querido He aprendido la lección Del amor divino Que me transformó Cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera Otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé Yo no sé lo que traerá Para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará Su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia Y el perdón Su misericordia Es mi canción He despertado en el redil No sé cómo Entre algodones Y cuidados De al pastor Y antes de poder hablar De mi pasado Me atraviesan sus palabras Y su voz Que se alegra tanto De que haya vuelto a casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Si dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Soy querido El despertado en el redil No sé cómo Entre algodones Y cuidados De al pastor Y antes de poder hablar De mi pasado Me atraviesan sus palabras Y su voz Que se alegra Que se alegra tanto De que haya vuelto a casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Y soy querido Tengo mi pasado Tengo vida Bendito Levante sus manos Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, me amaste a mí, me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, te adoramos, te adoramos. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. En ese lodo que tuvo poder, de hacer a Israel, caminar por entre las alas del mar rojo. Es un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar, al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar, el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar, y lo tengas a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, 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 me amaste a mí del Señor el himno de victoria, del otro lado cantó, ni lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar, hermano no tengas temor, si detrás viene faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a engonar, el himno de victoria, cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando entender, llama siempre a ese hombre que tiene poder, si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria, del otro lado cantó, del otro lado cantó, del otro lado cantó. En el otro lado canto Di conmigo Jesús Tú eres mi fiel amigo Tú nunca cambias Eres el mismo ayer Hoy y por los siglos Ayúdame a mí A serte fiel a ti Cada día de mi vida Ese es mi deseo Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás No voy a volver atrás Habrá Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás No voy a volver atrás No voy a volver atrás Díselo Jesús mi fiel amigo Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo No voy a volver atrás No voy a volver atrás No voy a volver atrás Declaralo con todo tu corazón No voy a volver atrás Confiésalo con todo tu ser Dilo No voy a volver atrás Es una confesión de fe No voy a volver atrás No voy a volver atrás No voy a volver No voy a volver En tu luz Señor Ayúdame Díselo conmigo Díselo conmigo Ayúdame Díselo conmigo Díselo conmigo Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi dulce caminar Quédate conmigo Quédate conmigo No voy a volver atrás Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás 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 Señor con siempre me saluda No voy a volver atrás 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 Aunque el mundo me tiente No voy a volver Ni por todo el oro de este mundo No voy a volver Me mantendré puro para ti Toda mi vida Todo mi ser Yo te quiero servir Manda tu poder Manda el fuego Señor Lléname de ti, oh Dios Yo reconozco que soy débil Pero tú eres fuerte Y tú lo has acortado tu yesta Para levantar mi vida Tú eres fiel, tú eres fiel Tú eres fiel, tú eres fiel Tú eres fiel, tú eres fiel Música No voy a volver atrás 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 Señor Abrimos nuestro corazón a ti Porque tú has dicho Clama a mí Clama a mí Y yo te responderé Clama a mí Y yo te oiré Y en esta hora Levantamos a ti Nuestro clamor Señor No queremos ser iguales más Queremos que tu poder Nos cambie Señor Que tu fuego nos queme Que tu amor nos inunde Que tu poder se manifieste hoy No voy a volver atrás No voy a volver atrás No volveremos atrás Señor Te seremos fieles Dilo conmigo Jesús Yo te seré fiel Ayúdame A ser Fiel Fiel a mi Dios Fiel a mi casa Fiel a mi esposa Fiel a mis hijos Fiel a mi nación Enseñame Señor Enséñame Señor A serte fiel Aleluya ¡Fiel a mi esposa! Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Si es que aún me queda Si es que aún me queda Y si logro articularla Y si logro articularla En tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser A solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo Porque estoy viendo A un maestro Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo En tu mirada Quiero amarte Quiero amarte En el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Solo déjame mirarte Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar O el color de mi corona Si la llevo a ganar Solo déjame mirarte Cara a cara Aunque caiga derretido En tu mirada Derrotado y desde el suelo Temoroso y sin aliento Aún te seguiré Mirando Mi maestro Cuando caiga Ante tus plantas De rodillas Déjame llorar Pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida 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 Gracias por ver el video 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 Te adoramos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video